Hola, soy Alberto y vivo en Madrid. Cuando entro en el teatro, siento que todo cambia. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola Miriam. ¿Qué tal? Muy bien. Todavía me impresiona el entrar al teatro y me acuerdo de cuando hice la entrevista que iba con una mezcla de miedo y nervios y no sabía si ponerme ropa de sport o una corbata. Fíjate, te entiendo perfectamente. A mí todavía me pasa que me pongo nerviosa cada vez que entro en un teatro porque me acuerdo de mi primera entrevista que tampoco sabía qué ponerme. Pero gracias a Dios ahora con las nuevas tecnologías te metes en Internet y buscas la empresa y te piensas mejor la ropa que ponerte. Bueno, yo ya como los actores y actrices me preparo la ropa un día antes. Sí, yo también. Oye Alberto, ¿y tú cómo haces para llegar a las entrevistas? Yo uso las apps para calcular más o menos el tiempo para poder coger el metro, el autobús, el transporte público. Qué buena idea. Las veo soy yo también. Y a mí lo que me preocupa más que el transporte en una entrevista es la postura, la forma de estar. Que si tienes que estar más erguido, si tienes que estar sonriente, si no. Eso me preocupa bastante. Eso nos pasa a todos. Sí, yo tengo una técnica que es la técnica del espejo. Que me miro al espejo y ensayo antes de una entrevista mi postura, la sonrisa, me veo en la ropa. Ah, la técnica del espejo está muy bien. Sí. Yo lo que hago es que un amigo me graba con el móvil y luego yo miro el vídeo y rectifico todo lo que he hecho mal, las posturas y todo. Qué interesante. La voy a usar yo también esa técnica. Y otra cosa que me preocupa mucho y me costó entender fue cómo te despides en una entrevista. Ahí tengo la duda. No sé si dar dos besos o no. ¿Tú qué opinas, Miriam? Yo creo que dos besos no. Yo creo que cuando das dos besos es porque tienes confianza con esa persona. Y al fin y al cabo, cuando te hacen una entrevista, la persona no te conoce. Yo creo que lo mejor es dar la mano, ni muy floja ni muy fuerte. Mira, así. Más o menos. El secreto para triunfar en el teatro de la vida es ser uno mismo.